¿Qué es la industria de los videojuegos? Creo que las nuevas tecnologías en eSports es algo muy importante, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando software propio para poder hacer análisis de partidas, porque hoy es tan competitivo que falta análisis y gente que sepa ese análisis, entonces nosotros in-house decidimos hacer nuestro propio software para que nuestros analistas tengan más herramientas, entonces creo que como todo deporte, porque los eSports es un deporte lo más cercano que hay, creo que la tecnología puede ayudar mucho, entonces desde tecnologías de análisis de datos, de tecnología para ver la salud mental, las puntuaciones de los jugadores, todo eso nos ayuda para hacerlo más eficaz a la hora de jugar un partido, entonces creo que las nuevas tecnologías que llevan a los eSports van a revolucionar la industria. Los desafíos principalmente en eSports los noto en la profesionalización de la gente, creo que faltan profesionales que puedan acompañar el crecimiento de la industria, que sea de psicólogos, kinesiólogos, analistas de datos, ingenieros de software que puedan agregar nuevas tecnologías a los juegos, entonces creo que con profesionalismo, una industria que está en crecimiento, vamos a llegar a un buen rumbo. En el eSports las nuevas tecnologías que veo muy fuerte aplicadas son desde los smart contracts a partir de blockchain, veo también el VR y esas dos tecnologías te diría que son las más aplicadas hoy en día que están revolucionando la industria. La transformación digital y el gaming van muy de la mano, porque nuestra industria te diría que es la que primera toma las nuevas tecnologías o las transformaciones digitales, sea a través de redes sociales, de métodos de pago, de multiverso, que está muy arraigado en lo que es gaming, entonces van totalmente de la mano. Bueno, el Leviatán llevaron las nuevas tecnologías porque es lo que los jugadores o la industria nos pide, o sea, los jugadores hoy no quieren cobrar, digamos, a través de un banco tradicional, sino que te piden, por favor, pagame en criptos, los contratos, como yo tengo jugadores de toda Latinoamérica, a veces no me sirve un escribano local, entonces lo hacemos con smart contracts a través de blockchain, entonces son tecnologías que tenemos que aplicar para poder sobrevivir. En los equipos faltan profesionales, desde una persona que sea un equipo, que sepa cómo hacer un plan de negocio, un plan de marketing, que no solamente sea, vamos a contratar chicos que jueguen un juego, y después también todas las sub-varias, desde marketing, especialistas en esport, kinesiólogos, especialistas en esport, abogados, creo que faltan muchos profesionales que puedan aportar herramientas a la industria. Yo creo que las nuevas tecnologías revolucionan a los esports en varios factores, pues a través de audiencias, porque son nuevas plataformas para ver las competencias que hacen que nos acerquen más usuarios a crear nuestras partidas, que nos acerquen a más marcas atrás de los usuarios, y también creo que la parte de competitividad a las nuevas tecnologías aplicadas al deporte o a los esports, hace que las partidas sean mejores, que sean más lindas de ver, más entretenidas, entonces creo que toda tecnología va a revolucionar la industria.